Estamos con la figura, Ale, otra vez la figura, hay que decirlo, y ganaron tres partidos, los últimos tres, tal vez no jugando de la mejor forma. Sí, es cierto, en el fútbol argentino por ahí es difícil mantener una regularidad, hoy a base de triunfo la hemos logrado, hay muchas cosas por corregir. No quiero ser reiterativo, hay muchos chicos del club jugando, lo del otro día del clásico fue algo impresionante, y bueno, hoy pudimos revertir esa estadística que decía que después de los clásicos no podíamos ganar, obviamente que no es la manera que queremos, pero estamos muy felices. ¿Cambió el partido cuando se quedaron con un jugador más y en los cambios del segundo tiempo? Sí, siempre uno que busca cambios son para mejorar, son para buscar variantes, por ahí salen, como hoy. Lo importante es que sigamos con esta racha de victorias, se puede trabajar más tranquilo y se puede disfrutar un poco más. ¿A qué se debe tu cambio futbolístico? No sos el mismo de hace unos años atrás. Estoy disfrutando mucho, la verdad que el año de la B fue muy duro para todos nosotros, me gusta aprender mucho, me brindo todos los días al 100 por esta camiseta y bueno, bienvenido sea si es para quien te vende que gane. Felicitaciones. Gracias, chao.